Todas las empresas y proyectos cuando empiezan a analizar, y estamos en la parte de análisis, hablan de un DAFO. También se le conoce como SWOT o como FODA. Realmente es al final un análisis de debilidades, de amenazas, de fortalezas y de todo esto, de las oportunidades. Hablamos de marketing y hablamos en el periodo de analizar el proyecto. Mi nombre es Juanjo Mengual, me dedico al marketing desde el año 88, y aquí estoy en modo ganchito para ofrecerte un poco de luz en unos pocos minutos de lo que es un DAFO y el por qué es importante analizar un DAFO. Bueno, en el periodo de análisis es tener claro que no vamos a tomar ninguna decisión sin saber exactamente en qué consiste nuestra empresa. Hemos visto ya en otras ocasiones cómo hablábamos, por ejemplo, del posicionamiento en otros vídeos, en otros podcasts, y cómo hablábamos, entre otras cosas, de la diferenciación. Todo clave, importantísimo. Como no es menos importante hablar del DAFO, que es lo que venimos a hacer hoy aquí, ahora, en este plan de enfoque, punto es, y en Mallorca Podcast, en ambas partes. Pues, ¿qué es un DAFO? Vamos a seguir las siglas en castellano, aquí en España se usa DAFO, en Latinoamérica se utiliza el FODA y en Estados Unidos el SWOT. ¿Por qué? Bueno, pues, siguiéndolo en castellano, la primera D es el análisis de debilidades. El análisis de debilidades, como veis, es el análisis de en qué somos débiles interiormente, como empresa, como proyecto, como personas. ¿Cuáles son nuestros puntos débiles? ¿Por qué es importante este punto? Porque si analizamos nuestros puntos débiles con nuestra subjetividad y con lo que nos digan nuestro entorno, etcétera, etcétera, podemos darnos cuenta de dónde podemos cambiar y en dónde realmente nos pueden adelantar. Y ahí es donde tenemos que corregir, en la parte débil. ¿Qué analizamos en nuestra debilidad como proyecto, como empresa, como persona? En cualquier caso es, ¿dónde somos débiles? ¿No sabemos hacer una cosa? ¿No tenemos músculo financiero? ¿No conocemos el mercado? Bueno, pues, ya sabéis lo que tenéis que hacer en el plan de acción, corregir esas debilidades y convertirlas, pues, en una cosa que no vuelve a aparecer nunca más en ese tafo. La A era una D de débiles y A de amenazas. Si la debilidad está en la columna de la parte interior, luego veremos la otra parte, en la columna de la derecha, donde está aquí amenazas, vais a ver realmente algo que es exterior. No depende de nosotros. La amenaza de que una empresa, pues, se meta en nuestro sector, la amenaza de una crisis internacional, la amenaza de una nueva ley que pueda cambiar y dar al traste todo ese proyecto que llevamos en marcha, todo esto, al final, son puntos que no tenemos en cuenta, pero que pueden suceder. Y hay que tener un plan de acción en el sentido de decir qué pasaría si esa amenaza sucede. La F, estamos en la D, la A, y la F de tafo. Es la fortaleza. Como veis, está en la parte izquierda, no por nada, sino porque es la parte interior. Volvemos a algo que sí podemos cambiar. La debilidad la podemos cambiar. La fortaleza es ahí donde debemos incidir. ¿Qué parte fuerte tenemos de ese DAFO? En cuanto a proyecto, en cuanto a empresa, en cuanto a persona. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? O sea, conocemos el producto, conocemos el mercado, somos buenos en fabricar, somos rápidos. Hablábamos, hablábamos de posicionamiento. Échale un vistazo, échale un vistazo al tema del posicionamiento. La F de fortaleza está en la columna de la derecha porque es algo interno, algo que puedes realmente y debes enfocarte. ¿Dónde te vas a enfocar si no como empresa, como proyecto, como persona? En tus fortalezas. Ahí es donde debes incidir. Realmente, en cierto modo, hablamos de una especie de diferenciación. Ahí es donde eres, donde tienes que dar, donde eres fuerte y donde tienes que enfocar tu plan de acción. Y después de la D, de la A, de la F, pues la O. ¿De qué es la O? También es externa y es oportunidades. En principio son oportunidades de mercado. Imaginaros que España abre un nuevo tratado de libre comercio con India, por ejemplo, o con China, en el cual, pues podemos, bueno, es una oportunidad. O imaginaros que ahora viene una ley nueva que sabemos que va a cambiar el mundo de las mascotas y va a obligar a que, pues yo que sé, cualquier cosa, pues ahí es una oportunidad de mercado. Donde no depende de nosotros, pero si lo conocemos, podemos incidir lo suficiente como para hacer que eso se convierta en un punto a favor para nuestra empresa, para tu proyecto o para tu plan de marketing. Esto es un gafo. Conviene hacerlo no solamente, como las pastillas, no solamente una vez, sino cada seis meses, bueno, cada tres, cada cuatro, pero ver realmente si siguen en marcha estas debilidades y si siguen en marcha estas amenazas, fortalezas y oportunidades. Hacer el ejercicio del plan de enfoque. Sentaros y pensar realmente en qué parte sois débiles, en qué parte sois fuertes, en qué parte hay una amenaza y dónde hay una oportunidad. Espero que esto que estamos hablando aquí, en este plan de enfoque, hoy color naranja, un poco ganchito, me ha gustado la idea, te sirva para seguir adelante con el plan de enfoque. Ya sabes que nos puedes encontrar en plandeenfoque.es y aquí seguimos en este Mallorca Podcast y en plan de enfoque en YouTube, seguimos un poco una ruta, poco a poco, para hacer un plan, una hoja de ruta en la cual tú puedas desarrollar tu proyecto o relanzar tu empresa paso a paso, que es como se hacen las cosas. Recibe un saludo de Juanjo Amengual. Ya sabes que te puedes apuntar en el plan de enfoque en la tarjeta que veis por aquí o por aquí y también seguir los vídeos a través de YouTube o los podcasts a través de Spreaker, de iVox o de iTunes, también en mallorcapodcast.es. Pues nada, que pases un feliz día, tarde, día, tarde o noche, dependiendo la hora en la que veas este YouTube, este blog con V o que escuches este podcast de marketing. Un saludo a todos y ya sabéis hacer un dafo. Adelante con él. Hasta luego.